¡Gracias por ver el video! También queremos agradecer a las empresas patrocinadoras, que han sido FoodRock, de Daniel López Lidruasco, Crazy 4 Media, de Tom Horsi, de Sinenti, de Lucas Rosalve, de Elena Playtime, de José María López Catalán y Enrique Tapias, y Tecnoservice de Manolo Baño, que tan gustosamente, tan inteligentemente han invertido en visión de futuro apoyando a la gente. Y por último, lo que sí quiero agradecer también a todos los asistentes aquí, creo que ha sido una buena convocatoria, como digamos representantes de todos nuestros conciudadanos. Este ciclo de debate que vamos a organizar es una fase inicial de una convocatoria abierta a todos los ciudadanos de esta ciudad, para que ellos puedan participar, aportando ideas de futuro, que se han recogidas a través de correo electrónico y que unidas a las conclusiones que se hagan en este ciclo de debate, conformarán un memorándum, que conseguiremos que salga a la luz pública y que creo que puede ser un capital de inteligencia colectiva en esta ciudad. Un pensador, Bertrand Basel, decía que llegó a la conclusión de que la época de progreso es debido a la actuación de un grupo de personas con habilidad trascendental, a pesar de que tengan también condiciones sociales y políticas favorables. Yo espero que, además de la gente que exponga aquí su visión de futuro con una habilidad trascendental, seamos también capaces, a través de ISA y a través de los ciudadanos, de ampliar, o por lo menos facilitar esas condiciones sociales y políticas, para que salgan muchas personas trascendentales. Desde ISA hemos querido resaltar siempre a personas destacadas de la sociedad, que tal vez no hayan sido muy reconocidas por la oficialidad, pero que pensamos que son muy destacables, aunque no sean muy bien profundizas. Hemos querido contar con este ciclo con investigadores, con empresarios, con profesionales, con activistas cívicos, con gente muy variada. Y pensando que tienen en común dos características. Una, desde el punto de vista de una habilidad profesional y humana, y otra es que todas sus actuaciones van dirigidas, digamos, a un interés colectivo. Hechos factores que echamos muy de menos en nuestros representantes sociales y políticos. Y hemos traído a la gente para que nos informe sobre lo que piensan de la ciudad. Hemos intentado hacer un grupo muy variopinto. Hemos traído a gente de aquí, gente de fuera, gente de otras ciudades que viven en Sevilla, gente de otros países. Hemos querido traer a gente del centro y de la periferia, de los barrios, de los pajaritos, de otros institutos. Hemos querido traer a gente que trabaja en grandes empresas y a otros más pequeños, muy pequeños empresas, que los consumidores lo hacen grandes. Hemos querido traer a gente de la industria, gente del medio ambiente. Es decir, hemos intentado que haya un espectro amplio, porque nos interesan todo este tipo de personas para que nos informen, nos hagan proyectos, de cuál va a ser su Sevilla, digamos, para poder desarrollar todo eso. Hemos intentado tener, digamos, una representación para que nos expongan su idea, su propuesta, su pensamiento y para que lo disfrutamos de forma veraz, racional y fundamentada. Porque creo que estas personas van a crear un ambiente de confianza democrática y de ilusión colectiva que tanto necesitamos en esta ciudad. Yo lo que doy ya es dar las gracias a los organizadores de este ciclo de debates. Si no, les doy el paso a la joven. Buenas noches, bueno, y dos minutitos para, en nombre de ATAE, la Asociación para el Teatro y las Artes Escénicas de Sevilla, como presidente, agradecerles y darles la bienvenida a esta sala. Esta sala de teatro, fundamentalmente, no impide actos como este. Es una sala pública, es una sala de pueblo, por lo tanto, ustedes están en su casa. ATAE y la Fundición son gestores del funcionamiento de la misma. Y estamos, como tal asociación dedicada al teatro y a la cultura en Sevilla, encantados de acoger un ciclo como este. Yo creo que es una vieja película esta en Sevilla, hablar de quién está pensando en la Sevilla en los próximos 20 años, como mucho a lo mejor algunos piensan en los próximos dos años. También se me ocurriría decir en 30 segundos que, en la perspectiva de los 20 años, echemos la mirada atrás también a los últimos 40 años. Y veamos lo que se ha hecho mal, lo que se ha hecho bien, para poder reenfocar de una mejor manera las perspectivas en el futuro. Yo creo, sencillamente, como persona que está relacionada ahora con la cultura, con el teatro, a través de esta sala, donde de jueves a domingo se desarrollan espectáculos, donde viene gente muy diversa, fundamentalmente gente joven. Me gustaría marcar simplemente que, en esta dinámica tan brutal de cambios económicos, todavía no sabemos hacia dónde vamos, pero hay dos segmentos o dos sectores que están pasando, que están pagando claramente esta crisis, que son el trabajo y la cultura. Me gustaría, por lo tanto, incorporar también a la reflexión, durante estos dos meses que van a estar aquí los dialogantes y el público, a ver si somos capaces, entre todo, de que en Sevilla, para los próximos 20 años, se incorporen dos factores que han sido decisivos en su historia y en su desarrollo, el trabajo y la cultura. Agradezco, por lo tanto, a Juan Luis Pavón, y a los miembros de ISA, y a la vida de Alienta, este protagonismo y esta iniciativa, porque creo que nos hace falta a todos, y sin duda tendrá buenos resultados. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Estamos en un teatro, ahora voy a comentar silencio, la pagoza, los teléfonos móviles, pero no apague los teléfonos móviles, si quieren, incluso aprende de Twitter, porque, además de que tenemos ahora esta presentación, en Twitter, en el hashtag Sevilla y su futuro, está activo también este ciclo desde hoy, y, además de preguntas que ustedes van a formular, que hay una selección, de algunas de ellas, que se han incorporado a la sesión, también incorporaremos algunas preguntas de personas que no están aquí, físicamente en la sala, y que van a seguir por streaming, que se está también le cambiando, o por comentarios que se vayan poniendo en Twitter, porque aquí se comenta pues su aportación, su cuestión. La dinámica de estas sesiones, de los próximos ocho lunes, aquí en la Fundación, bueno, que van a ser coloquios, con personas que consideramos valiosas y diversas, de la sociedad sevilla, personas que tienen una redisposición, son colectivos, haciendo cosas, no solo de actividad profesional, sino de por la ciudad, ya sea en ámbitos industriales, económicos, culturales, sociales, científicos, nos vamos a visitar en la Palabra, en el centro, nosotros somos los que tenemos soberanía y la Palabra, y nuestro futuro depende de nosotros, de un ciudadano, donde ha destinado, ni en la ciudad, ni en la ciudad, ni en Sevilla, o en la ciudad, en la Andalucía, donde hay muchísimas personas de la vida, digamos que hayamos podido hacer la selección con una representación interesante, para que aporte criterios, ideas, propuestas, esto está planteado en acción en positivo, no estamos en contra de nadie, sino a favor de todos. Entonces, bueno, pues serán intervenciones, por parte de muchas personas, en este caso, pues, está a mi derecha, José Lóñiga Abascal, secretario general de Técnico de la Bengoa, secretario general de Técnico de la Pola de Ingenieros, vengo a la alca de la Ingeniería, muchas cosas, personas que están en la gestión del mundo educativo, con personas de universidades, con la Andalucía, y una persona que no son grandes de la historia, en Sevilla y en la Andalucía, es decir, porque ahora, desde los años que llegan a Bengoa, también tiene una experiencia especial, de lo que es ser la sociedad del siglo XXI, la competencia, la globalización, y representando a Bengoa, que es una empresa dramática de Sevilla, una empresa internacional, que está constituyendo, en uno de los sectores más estratégicos, como es la producción energética, incluso aportando el liderazgo tecnológico, en un país de Estados Unidos, que es el campo de la Ciudad de México. Y a mi izquierda, José Manuel de Cárdenas, socio director de DEA, que estudia urbanismo, también profesor de Tutorial de Pajasol, incluso director de proyectos, una persona que, él y su equipo, pues están ahora, más veces en un OJU, en Sevilla, porque ganarán un concurso internacional, para el diseño, para el diseño, de un distrito nuevo, bueno, que es el capital de Rusia, con 200 hectáreas, y a partir de ese triunfo, un concurso internacional, que es un primer interlocal, a la estudia de lectura de los grandes de Alemania, en fase final, pues han conseguido, dos, ¿no?, dos concursos más, en el que están diseñando, otros distritos nuevos, que van a hacer, ahí en Rusia, por lo cual, este es un ejemplo, del éxito, de un equipo de turismo, que se ha preocupado, siempre, para la ciudad del futuro, que están frente a la empresa de Taiwán, que hay un cano de Lucía, en Europa, y que, dentro de su equipo, pues siempre ha tenido, agente joven, dedicada a pensar, a innovar, y a eso, ya sin miedo e ideas, en una especie como de, equipo de trabajo, que le llaman City Thinking, y que quizás, pues se maría luego, a punto de alguna cosa. Entonces, dos personas que están, muchas veces, más tiempo fuera de Sevilla, que en Sevilla, en los últimos tiempos, pero, que piensan siempre sobre Sevilla, y que tienen un gran interés, sobre los otros, de la ciudad. Entonces, inicialmente, pues, van a tener que hacer una intervención, de 20 minutos, a partir de ahí, yo dejaré algunas preguntas, en función de temas, que le consideren, interesantes, pero que vayan, diciendo, por si podemos abondar, en alguna de esas materias, y, después, nuestro compañero, Francisco Ortiz, me pasará, le juntas, que ustedes pueden ir escribiendo, en función de lo que me vayan comentando, y yo haré una selección, para que esto sea más dinámico, y, para que le daré esas preguntas, ¿no?, para que ellos, en formato colóquico, pues, se iremos entendiendo, y saliendo la sesión. Así que, tiene la palabra, señor Miguel Bacán. Muy bien. Muchas gracias, Juan Luis, no sé si, si me oye todo el mundo así, sin el micrófono. ¿Se escucha bien? No, 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 me oye todo el mundo así, Sí, claro, yo he escrito unos folios, pensando que quizás era la mejor forma, de ir vertiendo algunas ideas, y que luego podamos debatir, en las preguntas, o lo que quiera que sea, ¿no?, y yo creo que es mejor que los vea, y aproveche los 20 minutos, en transmitir la mayor parte de las ideas que pueda albergar sobre este tema. Quiero empezar agradeciendo la oportunidad que para dirigirme a ustedes, me brindan los organizadores de este acto, en la iniciativa Sevilla Abierta, un foro impulsado por personas que realizan un gran esfuerzo, en la articulación de la sociedad civil, y contribuyen a la reflexión y el debate, en materia de gran importancia, para cualquier comunidad o país. Y es aún más de agradecer en Sevilla, donde tanto escasean los instrumentos que nos articulen, más allá de asociaciones defensoras de intereses profesionales, organizaciones políticas, que desgraciadamente están bastante debilitadas en su respaldo social, y organizaciones socioreligiosas, que tanto espacio ocupan en nuestra ciudad. Trataré de compartir con ustedes algunas reflexiones, sobre cuestiones que entiendo son de gran importancia para el desarrollo de Sevilla, pero que en general también lo son para Andalucía y España. Solo podremos tener una Sevilla próspera si la imaginamos como parte del mundo y buscamos nuestro lugar dentro de ella. Mirarnos solos a nosotros mismos es el mejor camino hacia la decadencia. Aunque en mi vida el trabajo como universitario e investigador lo ha ocupado la mayor parte de mi actividad, creo más apropiado, y seguramente sea lo que se espera hoy de mí, hacer unas reflexiones desde una perspectiva económica y empresarial, dado que es en ese marco en el que trabajo en los últimos años. Lógicamente lo haré sin olvidar mi condición de ciudadano preocupado por el desarrollo integral de su comunidad. Por ello intentaré también, por último, compartir con ustedes algunas reflexiones sobre qué actitud podemos tener y qué papel podemos jugar desde un lugar como Sevilla para contribuir al desarrollo y al bienestar de todos nosotros en un mundo globalizado. Comenzaré pues por referirme a la situación económica y para ello me centro en tres cuestiones. Una, habitar y competir en el mundo. Dos, desarrollo sostenible como tipo de desarrollo que debemos aspirar. Y tres, conocimiento como medio para lograrlo. En síntesis, conocimiento e innovación para el desarrollo sostenible en un mundo globalizado. Vamos por cuartos. ¿Qué entiendo por desarrollo sostenible? Entiendo, en primer lugar, un desarrollo que pueda mantenerse en el tiempo de una manera estable, lejos de la especulación y la frustración. En segundo lugar, un desarrollo que implique unas condiciones medioambientales y un uso de los recursos naturales tales que pueda ser disfrutado y acrecentado por generaciones futuras. Y en tercer lugar, un desarrollo en el que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de participar. Estos tres aspectos, económico, medioambiental y social, son imprescindibles para el progreso estable en una sociedad moderna. Un modelo de desarrollo económico que sea sostenible en todos los sentidos solo puede lograrse en base al conocimiento y la innovación, lo cual constituye el primer instrumento de generación de valor en la sociedad moderna. Como decía el premio Nobel de Economía Robert Solo, el mayor porcentaje de crecimiento a largo plazo está basado en la innovación y el conocimiento. Él lo cifraba en un 80%. ¿Qué quiero decir por innovación? Hablo de innovación en el sentido general y amplio del término, es decir, cambios basados en el conocimiento que generan valor. Se trata pues de desarrollar tecnología, de desarrollar nuevos procesos y de buscar nuevas formas de resolver viejos problemas. Cambios basados en el conocimiento científico, pero también en las artes, humanidades y ciencias socioeconómicas. Conocimientos adquiridos dentro y fuera de las empresas y a través de la investigación. La creatividad de todo tipo, en definitiva. Me referiré más que a cualquier otra de ellas a la innovación tecnológica, aquella que está basada en la generación de conocimiento a través de la investigación, porque es aquella de la que me encuentro más cerca. Para ello necesitamos una cadena planificada de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y competitividad. Y esto es lo que ha hecho fuerte a los países más desarrollados. Una cadena que requiere empresarios con coraje que sepan identificar la innovación como fuente de crecimiento, universidades y centros de investigación que entiendan la creación y transferencia de conocimiento como una necesidad que tengan interiorizada y gobiernos y partidos políticos que tengan una estrategia, planifiquen a largo plazo y legible de una manera predecible. La mayor parte fuente de conocimiento en nuestra sociedad ha sido históricamente, y todavía lo es, la universidad. En España seguramente no hemos sido capaces de ser conscientes del papel tan importante que para el desarrollo en el mundo actual juegan universidades y centros de investigación. Su papel ha evolucionado desde las instituciones medievales meramente docentes a lo que hoy son las sociedades tecnológicamente avanzadas. Para que el sistema de conocimiento haya dado grandes frutos en países como los Estados Unidos o Corea, ha tenido que producirse un hecho fundamental más allá de la transformación de algunas universidades en instituciones investigadoras. Las universidades y centros de investigación deben formar parte de un triángulo de alianzas en cuyos otros dos vértices se encuentran los intereses bien definidos del país y las empresas. Cabe preguntarse en este punto ¿de dónde viene ese espíritu emprendedor que comparten algunos de estos países? No dudo de que pueda haber muchos factores que lo expliquen, pero sin duda hay un factor esencial sin cuya participación sería imposible de forma natural que se produzca esa convergencia. El factor al que me refiero es el modelo educativo. Un modelo educativo que se aplique durante décadas sin cambios de rumbo. Es esencial el papel que juega la enseñanza básica y secundaria pues es la base de todo lo que ocurre después. Una educación que desarrolle las capacidades, que premie el esfuerzo sin ningún género de duda, que premie el espíritu emprendedor y innovador. Una educación que asuma que hay que intentar las cosas y que asuma como natural que es inevitable que se produzcan fallos, los cuales son una gran fuente de aprendizaje. En España el modelo educativo convierte los fallos en fracasos y es un sistema basado en la memoria y los conocimientos. Nada en las capacidades, nada en aprender haciendo, solo formación pasiva de los alumnos. ¿Cuál es el resultado? Un dato aterrador. En España el 28,4% de los jóvenes entre 18 y 24 años no ha completado la educación secundaria. En Alemania el 11,9%. En nuestra tierra se alcanzan los puestos más altos de la escala oficial y social mediante oposiciones como las de notario o juez, basadas en repetir de carretilla 200 temas, independientemente del que el candidato pueda tener trabas que lo hagan ser un individuo escasamente valioso, profesional o socialmente. Tenemos que preparar a nuestros hijos desde pequeños no solo para saber cosas, sino para saber hacer cosas y hacerlas. Para que desarrollen el espíritu emprendedor y la curiosidad, para que sientan la necesidad de cuestionarlo todo, para que el fallo sea una cicate para intentarlo de nuevo o para que tengan la ambición de querer mejorarlo todo. Si no es así, simplemente seremos incapaces de cambiar el modelo de innovación y generación de riqueza. El mundo real va de hacer cosas y es probable que los académicos, cuyo mundo sí va de saber cosas, seamos bastante responsables de ese lastre que tiene nuestra educación. Llegado a este punto, conviene pararse un par de minutos en algo tan elemental como esencial. La innovación requiere invertir con mentalidad de largo plazo y requiere asumir el riesgo que ella conlleva. Sin inversión, simplemente no hay conocimiento, no hay innovación. Una diferencia entre los países con un modelo de innovación con y sin éxito es el papel de la financiación privada frente a la inversión pública. Así, mientras en países como Japón, Corea o Estados Unidos el peso de la financiación pública en la INAS-D es del 24, 28 o 37%, en España es el 61%, frente solo al 39% del sector privado. En Alemania es justamente lo contrario, 39% público, 61% privado. Pero si el papel principal de las administraciones públicas no es la financiación, entonces, ¿cuál es? Pues, además de mantener un modelo educativo sólido que no cambie cada cuatro años, el de definir una estrategia de desarrollo bien fundamentada y consensuada y el establecer un marco predecible en el que la inversión esté dispuesta a asumir riesgos y plazos propios asociados a la innovación. La crisis económica ha puesto de manifiesto las mayores debilidades de algunos países y regiones en comparación con otras. Una de las primeras características diferenciadoras es que las economías más vulnerables son aquellas en las que el peso del sector industrial en el sentido más amplio y moderno del término, en aquel en que la innovación y la tecnología ocupan un lugar central, en aquellos casos, digo, donde es menor, son las más vulnerables. Basta comparar Alemania con España o incluso diversas regiones dentro de España. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, a finales del año 2012, la tasa de paro en Andalucía era del 37,8%, frente al 15,9% del País Vasco, es decir, menos de la mitad en este último caso. Por contra, el peso de la industria en el total de la economía andaluza fue de sólo el 11,3%, frente al 27,2% del País Vasco, es decir, más del doble. La única salida posible y sostenible a largo plazo es el desarrollo de una industria moderna basada en el conocimiento, la innovación y la tecnología. Eso nos hará más competitivos y prósperos. Mejorar la competitividad y, por tanto, las exportaciones sólo en base al empobrecimiento de la población, en el caso de que pueda ser un camino de éxito, lo sería sólo a corto plazo, porque siempre aparecerán países con menores costos. Nuestra aspiración no puede ser que seamos el país con la mano de obra barata. ¿Cómo abordar entonces este camino en nuestra tierra? De acuerdo con el modelo que ha establecido el profesor Hausman de la Universidad de Harvard, fundamentalmente el desarrollo se genera a través del conocimiento, la investigación y el desarrollo y apoyándose en productos cercanos a aquellos en los que ya se tiene conocimiento previo. Se trata de partir de sectores existentes y fortalecernos. Existen en Andalucía varios sectores que cumplen los requisitos para construir sobre ellos un desarrollo industrial próspero y sostenible. Pueden citarse algunos tales como el sector agroalimentario, el aeronáutico o el de las energías renovables. Entre ellos me referiré brevemente a las energías renovables, además de porque es el que mejor conozco por su capacidad de crecimiento, por ser un dinamizador de inversiones y innovación y por representar una oportunidad real de situar a España en el liderazgo mundial. Por primera vez en la historia, empresas españolas hacen contribuciones relevantes para el desarrollo tecnológico e industrial de un sector de primer nivel económico mundial con productos de alto valor añadido. Ese liderazgo tecnológico se ha conseguido gracias a la coincidencia de algunos factores. Una apuesta sostenida por la innovación, un plan de largo plazo de investigación y desarrollo realizado conjuntamente por centros de investigación como la Plataforma Solar de Admería, universidades y empresas privadas, un plan industrial y un conjunto amplio de empresarios que decidieron asumir el reto. Esta industria tecnológicamente competitiva a nivel global produce grandes beneficios en empleo y desarrollo industrial no solo de manera directa sino en otros sectores de manera inducida e indirecta. El modelo energético mundial será renovable como sin España pero hoy tenemos una oportunidad única de mantener y crecer nuestro liderazgo, exportar tecnología y crear riqueza y empleo de alta cualificación. Haré por último unas breves reflexiones sobre qué actitud podemos tener en el actual contexto económico global de crisis o post-crisis según señala y qué papel podemos jugar para contribuir a nuestro propio desarrollo en un mundo globalizado y cómo debemos generar y aprovechar esas oportunidades desde Sevilla. Expresaré opiniones que reflejan actitudes entre las cosas. Estas opiniones y actitudes no son ni las únicas ni las mejores. Nada más lejos de mi intención que pretender dar lección alguna sino que por el contrario quiero compartir con ustedes reflexiones sobre cómo afrontar el futuro desde Sevilla en un mundo complejo partiendo de una situación que ya lo es mucho por sí misma. Creo que una situación como la actual genera cambios y eso siempre es sinónimo de oportunidad. Esas oportunidades en un mundo globalizado y en continuo movimiento sólo pueden surgir desde la amplitud de mira desde ciertas dosis de riesgo la diferenciación y la innovación. en una realidad como la actual en la que conducimos un coche producido en cualquier lugar del mundo donde nuestros hijos le piden a los reyes magos una Playstation donde hablamos con ellos con Facebook o con Skype y buscamos los restaurantes en Google pretender vivir mirándonos a nosotros mismos y hacer lo que siempre hemos hecho es estar lejos de la realidad y encaminarnos claramente al fracaso. La clave del futuro de Sevilla en el siglo XXI tiene que ser mirar al mundo entender la globalización de usos y mercados como una oportunidad que podemos aprovechar con ilusión con tesón y con el trabajo de cada día pero no con la faena de un solo día. Las energías renovables que he usado como ejemplo son una oportunidad de desarrollo pero hay otras ilusión sacrificio y trabajo duro son elementos con los que podemos repuntar esta situación y generar una mucho mejor. Nuestra sociedad civil sevillana debe reaccionar contra la cultura de lo fácil del solo conservar lo que tengo del yo ya con esto vivo bien disfrutemos de la vida. Esa actitud tan propia de parte de la burguesía y no tan burguesía sevillana nos lleva a ir procediendo poco a poco y a que se lleve en la peor parte aquellos que no disfrutan de las comodidades y que no disponen de las capacidades para mejorar las cosas. El ensimismamiento y la complacencia son desde mi punto de vista actitudes que conducen a la decadencia y no al progreso a la desigualdad y no al desarrollo colectivo. El riesgo debe ser valorado como un elemento que puede conducir al fracaso pero que es necesario para el éxito. El progreso viene de las iniciativas que uno tome y eso siempre conlleva un riesgo que por supuesto hay que minimizar y combatir pero el mayor riesgo de todos es no asumir ninguno. Nuestro futuro depende de la realidad del presente y del esfuerzo y el sacrificio diario de todos nosotros. No es un problema de recursos humanos o formación. Tenemos generaciones de jóvenes bien formados en nuestras universidades capaces de competir en el mundo. Más bien ocurre que estos jóvenes están privados de una posibilidad en nuestra tierra porque en la sociedad civil sevillana y andaluza primamos otras cosas. Pensar que el gobierno el Estado o la administración nos va a traer el desarrollo está tan fuera de la realidad como pensar que nuestra historia nuestro pasado nuestro momento nos van a procurar el bienestar para todos. Nuestra sociedad tiene que reaccionar contra la cultura del inmovilismo y generar oportunidades saliendo de sí misma. Tenemos que convertir el mundo en nuestra casa como lo fue en el siglo XVI o en el XVII y convertir nuestras tradiciones en algo que nos arraiga pero no en algo en lo que vivamos permanentemente y en algo que nos bloquea. Las raíces nos tienen que fortalecer pero deben tener la dimensión y ocupar el lugar que les corresponde. Igualmente Ronean creó la visión de quienes desde una posición de cualquier tipo y ante las grandes desigualdades que origina el sistema liberal capitalista dominante solo reaccionan con la crítica ausentándose del esfuerzo colectivo por sacar a flote la economía dentro de un contexto que es en el que necesariamente nos tenemos que desenvolver a medio y corto plazo. No digo que no tengamos que criticar el sistema y tratar de cambiarlo por todos los medios lícitos para hacerlo más justo pero sí digo que eso no es excusa para claudicar ante nuestras responsabilidades de realizar un gran esfuerzo que permita el desarrollo social y económico de nuestra tierra. De nuevo esa responsabilidad es fundamentalmente de quienes tienen más formación y más posibilidades de contribuir al desarrollo. Como les decía al principio y termino nos encontramos en una situación difícil en la que muchas cosas están cambiando rápidamente y eso va a conducir a un mundo diferente. En ese cambio habrá oportunidades que debemos aprovechar saliendo fuera abandonando cualquier actitud inmobilista y asumiendo riesgo. Nada más por ahora solo me queda darle las gracias de nuevo a los organizadores y a todos ustedes por haberme oído. Gracias. El esfuerzo y el éxito que ya estamos viendo y la capacidad de convocatoria que tienen y sobre todo personalmente la confianza que han depositado en mí más de una vez espero volver a complacerlo y no decepcionarlo y voy a hacer un ejemplo más práctico porque es lo que vengo haciendo desde que empecé a trabajar y voy a hablar de cómo desarrollamos nuestro trabajo en otras ciudades pero también y es algo que hice la última vez que estuve en una convocatoria de Iniciativa Sería Abierta voy a traer una propuesta voy a explicar una propuesta con un cierto grado de libertad de permiso y de frescura que espero que los expertos que hay en energía los expertos que hay en geografía en arquitectura y urbanismo sean capaces de comprender y disfrutarla con nosotros y por supuesto de criticarla y de comentarla después a mí me parece que si estamos todos aquí hoy es porque estamos hablando de un tema que es muy muy interesante y es muy interesante porque los tipos de certidumbre en los que estamos todos buscamos anclas buscamos sitios donde apegarnos y respuestas a preguntas que no comprendemos probablemente la ciudad el ayuntamiento la administración más cercana es aparte de la familia el siguiente escalón al que todos miramos a ver que está pasando eso nos hace muy responsables arquitectos urbanistas y urbanistas en esta época de pensar con la ciudad de pensar con su técnico de pensar con su responsable en cómo mejorarla en cómo hacerla más atractiva en cómo poder invitar a más gente a vivir en ella en cómo hacerla crecer en cómo mantenerla son muchas preguntas seguramente a lo largo de los próximos dos meses se puede imaginar soluciones a muchas de ellas pero probablemente no lo consigamos tampoco en estos dos meses cuando nosotros llegamos a un ayuntamiento o a una ciudad generalmente empezamos explicando esa cuestión es imposible resolver o imaginar una ciudad de resolver ese proyecto en el corto plazo o en el medio plazo es un proyecto a muy largo plazo eso choca diametralmente opuesto con la mentalidad cortoclacista a la que hacíamos antes referencia a la que hacía nuestro a Pepe anteriormente que reina la clase política la clase política pero por supuesto yo creo que como reflejo de la sociedad en la que somos y lo que hacemos luego ningún proyecto de ciudad se puede pensar en poco tiempo hace falta mucha reflexión hace falta mucha información pero sobre todo no se puede acabar en poco tiempo y eso es muy parecido a como decían que se hacían las cartelales que la empezaba alguien y la acababan dos siglos después o cuatro siglos después gente que había ido comunicando uno a otro cuál era el proyecto definitivo probablemente esos proyectos tienen mucho éxito porque tienen mucha autoridad la iglesia o bien que financiaran hoy en día tenemos que buscar la manera de que los proyectos se puedan hacer a largo plazo incluso cambiando a las personas que tienen la autoridad eso no es fácil lo segundo que explicamos normalmente es que no hay que tener miedo a la incertidumbre y a la desconfianza es muy difícil venir a hablar de un proyecto de ciudad cuando estamos pendientes del pago de la economía de resolver los problemas a corto, corto plazo lo urgente cuando estamos resolviendo casi problemas sociales muy básicos cuesta salirse de esa realidad ponerse en un plazo diferente y tratar de imaginar el futuro a 20 años hoy nos preguntaban en la radio esta mañana preparando un poco la conferencia de cómo se podía imaginar el futuro a 20 años claro uno puede pintar ciertas cosas a 5 años a 10 años incluso a 20 y después está preparado para improvisar no queda otra y esa improvisación exige mucho oficio y probablemente ninguno de los que estamos en esta sala tengamos todo ese oficio colectivamente quizás sí quizás el éxito de alguna sociedad de organización que son capaces de articularse para generar más valor o para generar el valor que tiene la organización decía Muñoz Molina al recoger el premio Príncipe de Asturias este año en el discurso que empezar un texto empezar un libro era como tener el sueño de echarlo a andar y prepararse para la dificultad que viene y prepararse para encontrar un camino lleno de dificultades donde no vas a terminar y siempre tienes que estar aprovechando las cosas que van apareciendo en el camino yo creo que construir una ciudad tiene que ver con eso tiene que ver con esa capacidad de mirar hacia un sitio y después interpretar la realidad ¿en Sevilla nos pasa todo esto? sí en Sevilla estamos tanto ahora mismo de un proyecto coherente de sociedad y de ciudad yo creo que sí creo que hace falta urgentemente además y mientras tanto lo hago mejor poner un rumbo hacia un sitio más concreto probablemente ahora hablaremos sobre eso mirando fuera no mirando adentro y tratando de encontrar la respuesta a nuestros problemas y no solo en nuestro pasado o en nuestro presente sino en el futuro y sobre todo mirando a la derecha izquierda y hacia adelante tenemos otras dificultades en Sevilla que no encontramos en algunas ciudades con las que trabajamos tienen que ver con el marco jurídico es algo que también evaluamos cada vez que llegamos a un municipio o a una ciudad encontramos un marco jurídico mucho más afables y cómodos que los que encontramos aquí en Andalucía y en Sevilla especialmente tenemos un plan general que es imposible decir que no está bien porque es un plan general está terminado está probado tiene solidez pero la relación inicial era de 2003 en el año 2003 yo no sé dónde estaban ustedes pero yo recuerdo dónde yo estaba y lo que me imaginaba que me venía y hasta el 2006 y 2007 recuerdo también aquella realidad muy diferente a la que tenemos hoy el plan se aprobó definitivamente después de 2006 pero era un plan que se hacía eco de unas circunstancias que hoy no existen y yo creo que hablando de la normativa municipal habría que plantearse cómo actualizarlo no digo ni siquiera hacer un plan nuevo digo simplemente encontrar la base que todavía es común al modelo de la ciudad que se tenía entonces y que hoy se tiene pero los mecanismos seguramente fallan en esto falla mucho la gestión Sevilla no se hacía llena de ideas no os podéis imaginar los foros en que nosotros participamos y en las empresas que visitamos y las instituciones con las que trabajamos las administraciones con las que trabajamos incluso cuántas ideas hay es infinito llegamos a otras ciudades con tantas ideas tengo que decir y además de todas esas ideas cuando uno pone en valor o a Luis quizás de las personas que más nos enseñan a esto a los que le seguimos cuando pones en valor la creatividad los casos de éxito la iniciativa el emprendimiento la tecnología que sale de aquí si lo sumamos y lo grafiamos estamos creo porque encima de la media de ciudades que sin embargo tienen un futuro más claro que nosotros y ahí es donde nosotros tratamos y cuando lo nosotros hablo siempre de mi equipo y yo no trabajo solo casi no se hace nada de la zona siempre tengo gente afortunadamente gente muy buena gente muy joven gente de experiencia también en el equipo y eso es un poco lo que nos motiva encontrar qué es lo que hacemos bien para hacerlo un poco mejor y mejor y trabajar sobre lo existente no improvisando o trabajando sobre cosas nuevas en general para presentarme un poco a los que no me conocéis nosotros abrimos una línea de trabajo que denominamos que sin química para que hemos salido fuera a países como Rusia Taiwán o Marruecos también y estamos haciendo consultoría estratégica del tipo de proyectos que los voy a preparar y nosotros en el 2009 con gente muy cercana que está aquí hoy entre ellos Paco Casero y Miguel y algunos más nos atrevimos a decir que qué ocurría si inundábamos tablada y no hacía falta inundarla era fácil porque además con el cambio climático parece que que es una foto a la que no le queda el mar de 25 o 30 años y bueno lo hacemos desde el afán de proponer cosas que estamos viendo que en otros sitios se plantean todas las ciudades que tienen ríos están viendo cómo les afecta el cambio climático de la subida de la costa del agua del mar aquí parecía que no habíamos entendido todavía eso estudiamos la historia lo que había sido el puerto de Sevilla lo que había sido el estuario y entendimos que había una acción se la echó tomando encima unos nos dijeron que era la tarra verde otros que era la tarra azul nos pusieron de vuelta y media pero estuvimos un año muy entretenido y aprendimos muchísimo y sobre todo encontramos gente que quería escuchar gente que quería simplemente oír valoraba las ideas y las potenciaba y las indicaba pero había mucho diálogo entonces y yo creo que hubo más todavía otro proyecto que hicimos y compartimos con la gente con el colectivo de iniciativas en y abierta fue trabajar sobre la hipótesis de la reutilización o la puesta al valor de los 14 conventos de Rosura que todavía quedan aquello nos parecía algo impresionante en que hubiera ese catálogo de monumentos de obra de arte con tantos titulares de periódicos donde cada semana te sorprendían que uno se iba a caer otro estaba a punto de morirse otro tenía un techo que se iba quedan 5 minutos quedaban 3 minutos y trabajamos en conexión con la universidad en la hipótesis que quizás fue la parte más innovadora de comprender los 14 conventos como un solo problema en vez de como 14 problemas y que proyectos se podía desarrollar alrededor de esos 14 conventos para recuperarlos hemos hecho otros proyectos ahora estamos trabajando con el puerto con Fausto Arroyo en grafiar para ello las ideas que tiene el puerto sobre cómo incorporar parte de los suelos obsoletos en desuso a la ciudad y estamos en eso y hoy me gustaría en los 10 o 12 minutos que quedan pondrar un proyecto que no lo hemos contado nunca al público lo tenemos desde hace un año y medio en la recámara son proyectos que surgen normalmente de titulares que vemos en los periódicos y que me permiten presumir de haber hecho algo a lo que Pepe ahora mismo nos asustaba que era mirar al exterior ver cómo está funcionando el mundo y dónde Sevilla se puede conectar y además es un tema del que normalmente el que más sabe es Pepe que es el mundo de la energía así que te pido tomar la licencia para poder hablar sobre este tema está claro que cuando Sevilla ha sido grande ha sido grande porque ha pertenecido a una red de nodos de puntos que la ha hecho grande probablemente en la época medieval probablemente seguro yo no también Pepe en la época del descubrimiento y como no del imperio romano siempre ha sido parte de un nodo parte de una red estamos casi seguros de que el futuro de Sevilla pasa por saber a qué red se tiene que incorporar cuál es la red a la que pertenecemos y probablemente no es una son muchas pero nuestro afán de encontrar un camino hemos abierto una línea que llamamos Solaria y no lo llamamos nosotros a lo que explico de dónde viene y hemos intentado investigar un poco qué podía significar eso esta es nuestra propuesta como dice el titular de la conferencia hoy para crear una serie de la que se llama dinámica más geográfica hablando de los nodos si el nodo que ciudad es importante puntos de mundo caliente están pasando muchas cosas y que estamos acostumbrados a leer los periódicos uno de ellos básicos es la bahía de San Francisco la bahía de San Francisco que alguna gente confunde con Silicon Valley y con otra serie de los medios de Stanford cuando uno estudia cuando uno estudia el tamaño que tiene la bahía de San Francisco se da cuenta de que aparte de que población está cerca de los 18 millones de personas están definiendo una área geográfica muy amplia una área geográfica como la que tenéis más que una de la izquierda yo creo que la que hay desde arriba y donde lo interesante de la bahía de San Francisco ni Stanford ni vale lo interesante es que todo está relacionado uno puede mirar a Hong Kong uno puede irse a Taiwán uno puede irse a Ámsterdam y a Rotterdam y ver un poco esas mega regiones que llaman Florida y ver el tamaño que tiene tanto geográficamente como en peso luego la pregunta que nos hacíamos es cómo podíamos conseguir que Sevilla se integrara a una red siendo un nodo del tamaño que parece que las ciudades tienen que tener para que sea importante ¿pretendemos convertir a Sevilla en San Francisco? no es difícil no reunimos las condiciones sociales y geográficas que se dieron en San Francisco o en la bahía cuando en los años 60 se han venido desarrollando una serie de proyectos que ha convertido aquello en uno sino el más punto más caliente de la innovación y de la industria pero es posible que podamos imaginar una Sevilla más grande si miramos el mapa retirándonos y observando que alrededor de nuestra tenemos vuelva tenemos cadres y algo que con cierta ironía llamamos la bahía de Toñano ¿qué ocurre si nosotros desde Sevilla nos damos cuenta de que solo no podemos y hablamos con nuestros vecinos y vemos qué podemos hacer juntos? pues a nosotros nos parece que eso sería un camino para conseguir una ciudad más próspera en el sentido de poder luchar en el sector de las ciudades medianas como llamamos que no considera una ciudad de menos de dos millones de dos millones de dos millones y medio de personas una ciudad casi interesante para invertir en infraestructura a partir del 2014 el nuevo plan de 2020 segrega ya no puede haber inversiones para todo el mundo ahora apostamos por donde la gente vive la gente vive en poblaciones o en núcleos territoriales integrados sostenibles de en torno a dos millones de dos millones y medio que es precisamente la población que hay en torno a estas tres ciudades pero es que leyendo esto encontramos un mapa un documento que se llama Roadmap 2050 que habla sobre el cambio energético en Europa desde ya creo que es el documento la primera versión de 2009 o 2010 hasta 2050 y va contando como se imagina el cambio energético en Europa y diciendo además que ese cambio estratégico de las energías fósiles a la nueva energía puede propiciar un desarrollo tecnológico impresionante en el continente que es la tecnología la industria que tenemos que exportar a China a cambio de lo que le compremos a los chinos con menor valor añadido básicamente es la filosofía del documento y por supuesto abordar en la el recorte de las emisiones y en el cambio energético al modelo verde dentro de ese plano no lo ven ustedes desde ahí pero divide Europa ya no en países sino que la divide en regiones o países que nombra como Solaria o la región o la región de los vientos o la región del carbón o la región de la biomasa en función del potencial que tienen en sus territorios y resulta que a nosotros a España la incluye en la parte más amarilla del plano abajo la llama Solaria y le pone una capital y describe a Barcelona como la capital de Solaria y resulta que viendo un poco las gráficas de Sol y las gráficas que están en cualquier página pues estamos seguramente nosotros en un sitio mucho más expuesto tenemos además probablemente las mejores industrias desarrollando tecnología relacionada con la energía solar y nos preguntamos si Sevilla no podía ser la capital de Solaria ¿se va a llamar esto una vez Solaria? bueno no creo que este plano que es muy simpático especialmente de OMA que ha hecho metación gráfica tenga más importancia que ponerle nombre a las cosas porque también dicen que si no tiene nombre sucede o no existe ponerle nombre ayuda si nos imaginamos Solaria uno podía pensar este es el negocio que están intentando explicar como Europa puede ver las energías del Sol en el verano y de las energías del viento en el invierno como se puede al revés en el verano el proceso inverso es decir aprovechar el Sol del invierto para caminar arriba y el de los vientos para mandar energía hacia abajo eso conectado también con África pero sobre todo pintan este plano los mapas son graciosos porque los mapas te hacen ver una realidad la que el señor que lo ha dibujado quiere que lo vea cuando el señor que lo ha dibujado es una realidad futura también te hace ver lo que él está soñando con lo cual si dicen que no te hacen un mapa de lo que nos gustaría ver aunque no exista y en este caso nos preocupaba por ejemplo que la línea de conexión con Solaria de Europa terminaba en Madrid fijaos el caño que le pone porque parece que por ahí entra o quiere que entre todo lo que viene de los desiertos de África pero claro en Madrid ¿por qué? ¿por qué no lo llevamos hasta abajo? y de hecho en este otro plano del mismo estudio ya marcan el arco que recorre el norte de África que sube por el estrecho y que engancha con Sevilla y por ahí con las redes europeas ¿a dónde nos lleva esto? bueno nos lleva a este ejercicio que veis no lo veis es una pena pero leímos siguiendo este documento que arriba del mar del norte se han organizado ya los señores del norte que son por cierto los que hacen estos planos llevamos tres años por delante y se han organizado se están organizando para alrededor del mar del norte con toda la costa de Inglaterra por supuesto Alemania y Dinamarca y Llega crear un polo de investigación de desarrollo de las nuevas tecnologías relacionadas con las grandes estaciones geóricas de viento en torno en torno al mar del norte a su biodiversidad a la naturaleza que allí hay al respeto de las condiciones de desarrollo de la sociedad de los pueblos que limitan de las sociedades que limitan ese entorno entonces están trabajando en eso ya y están consiguiendo fondos hablando entre ellos organizándose viendo cómo pueden producir los nuevos morinos buscando astilleros de construir la nueva escala de las torres de la inmensa y están aprovechándose de esta idea tan sencilla para generar valor entre ellos bueno nos parecía que quizás podíamos intentar ver si somos capaces de decir entre lo que llaman la costa de África y la costa nuestra de crear un polo de ese tipo de hecho en parte existe en parte existe porque fijaos que cuando hablamos de Sevilla o de Huelva y Cádiz mucho luego como tres ciudades pero a veces también te das cuenta que a efecto de transporte por ejemplo casi funciona como una ciudad a la autopista de Cádiz o de Huelva tiene más tráfico muchos días que muchas calles importantes de Sevilla y no digamos de Huelva hay muchos circulando por ahí en un sitio a otro y tenemos más vida en común desde los que vamos a la playa o comemos en un restaurante o tenemos un niño en una universidad o venimos al médico o vamos a la Ikea o volvemos a comprar la plaza de Huelva o vamos empieza a funcionar como una sola dimensión claro que Sevilla pertenece también a Andalucía pertenece al Valle del Guadalquivir y se puede conectar transversalmente pero nos parecía o nos parece que aquí hay un camino particular y ve el potencial que tenía esta vinculación de los tres bases ¿cómo funciona este área? en este área hemos descubierto cosas como que no sé si el 38 o el 40% no me atrevo porque está aquí más pocasero pero el 38 o el 40% de la agricultura ecológica está muy cerca de Doñana en Andalucía tiene mucho peso la zona así que tenemos algo que es otra de las fuerzas motrices de la economía de futuro la alimentación energía alimentación son unos dos grandes campos que están trabajando para ver cómo se va a depomear todo el mundo y cómo conseguimos energía para mover el mundo pues parece que nosotros tenemos también una empresa pionera tenemos gente muy cercana a menos de 20 30 kilómetros de aquí que está trabajando de manera pionera porque la alimentación ecológica la producción ecológica como sabéis que me corrijan si no somos el mayor productor de Europa y dentro del mayor productor de Europa Andalucía es la región con más de más importancia dentro de esa producción y si le aplicamos a eso que estamos muy cerca de gente que sabe hacerlo es probable que encontremos ahí sin energía vienen dos millones y medio de personas en esta zona luego nos podría empezar a dar gusto llamarnos una mega región de dos millones y medio no somos de 16 y de 14 como la región de Estocolmo o la región de Moscú pero tenemos la capacidad de reunirnos hasta dos millones y medio de personas en un entorno de 80 o 90 kilómetros concentramos el 70% de la innovación si el desarrollo de la sociedad como decía es mucho más estable mientras más innovación y mientras más conocimiento hay de fondo en ese crecimiento hoy podemos decir que en torno a estos puntos se genera el 70% de la innovación de Andalucía entre las tres universidades entre los centros de investigación los parques tecnológicos los que aportan las compañías que están desarrollando energía de un tipo y de otro hay expertos en la Universidad de Huelva en temas de microalga y de campos de energía microalga en temas en fin entre las tres universidades entre todos los polos concentramos casi en 354 grupos de investigación 26 centros de institutos de investigación 15 campos universitarios y 6 parques científicos tenedores tienes que ir de Unión Norte para encontrar asociaciones de este tipo probablemente estas no son las que tienen más peso específicos pero somos mucho más tenemos redes de energía y redes renovables y tenemos una importantísima industria tenemos aeropuertos dos tenemos tres puertos la pregunta también es si es necesario trabajar con la idea de convertir esto en un solo ente o si podemos seguir trabajando como ente independiente en definitiva a nosotros nos parece que si Sevilla quisiera integrarse en una red más amplia más con más capacidad de relacionarse con el mundo debería crecer y para crecer deberíamos de investigar esta línea en la que trabajamos con integrar Sevilla como una idea motriz que fuera capaz de levantar proyectos de levantar desarrollo y de unir muchas de las cosas que están pasando alrededor de este territorio y que quizás no se conocen en definitiva y resumiendo para terminar nuestra propuesta de conectar a Sevilla y a Europa en base a estas nuevas redes de la ley aquí os la dejo ahora las ponemos un poquito en el turno de práctica gracias bueno muy subjetivas ambas intervenciones y me gustaría de entrada hacer una pregunta a ambos de las que se van ocurriendo por lo que habéis apuntado los dos han puesto énfasis en que hay ideas es decir hay capacidad hay formación hay talento sin embargo falla la gestión falla la orientación por ejemplo los jóvenes universitarios es decir la gente comenta en 5 años y tiene ese impulso de creatividad no tiene el capital no tiene la financiación no tiene el peso económico acorde con las ideas que puede tener en el tejido socioeconómico de Sevilla Andalucía si puede haber personas que tengan o entidades esos fondos no puede depender solo como decía que los sectores económicos que pueden ser que ha podido amasar esas fortunas a partir de actividades tradicionales o la construcción de futuras servicios pierden el miedo a arriesgar parte de sus fondos en las ideas de la gente joven ¿cómo puede articular eso? dentro de la sociedad civil ¿cómo se puede articular eso? porque sí hay muchos incubadoras también todas las instituciones públicas tienen su programa de ayuda a los emprendedores pero realmente en el interín de la sociedad ¿cómo puede articular ese maridaje entre quien tiene el dinero y quien tiene las ideas? yo creo que hace falta intermediarios hace falta intermediarios que sean capaces de romper la barrera de confianza que existe normalmente entre quien tiene la idea y quien tiene el dinero el intermediario puede ser una persona sencilla que conoce a los dos lo pone de acuerdo el intermediario puede ser una sociedad como ISA que conoce a gente que está trabajando en proyectos y son capaces de sentarlo en una mesa con gente que tiene el capital el intermediario puede ser un ayuntamiento hace poco hemos estado en alguna mesa de un ayuntamiento donde se ha generado contacto entre empresas emprendedoras y empresas con recursos y por el hecho de conocerte en una sala municipal y con un técnico municipal que presenta las dos partes genera esa confianza yo creo que los americanos lo tienen muy desarrollado a niveles impresionantes pero aquí no hace falta un poco volverse loco aquí hace falta intermediarios hace falta que sea capaz de conectar a esas personas Bueno, yo coincido en la importancia de los intermediarios sin duda alguna quizás por añadir un aspecto adicional yo creo que necesitamos poco a poco desde la sociedad y creando las condiciones el caldo cultivo que permita eso que permita el emprendimiento el arrancar de las ideas y el echarse al ruedo digamos del mundo de la innovación y de la generación de riqueza a partir de las ideas que abren las aislas ¿no? yo creo que y quizás lo que habría que algunos aspectos tales como el tesón el esfuerzo continuo son muy relevantes en esta actividad ¿no? en muchas formas de las cosas bueno otro tema me gustaría que de vuestra opinión comentaba su amiga al principio bueno la clave es que seamos capaces de desarrollar una industria del conocimiento ¿no? la universidad ¿me entiendes? son tres claves quizás ha debido demasiado de comer café para todos en las universidades ¿no? a la hora de no solo que hay titulaciones por todas partes pueden competir se solapen sino que para que nadie se enemiste pues no se potencia realmente a los grupos de investigación o departamentos que realmente con datos objetivos son los que tienen el nivel más internacional que puede ser ese tractor ¿no? por ejemplo en Sevilla pues departamento de matemáticas ¿no? es que tiene el mejor lugar dentro del ranking mundial ¿no? hay otros también departamentos que están bien situados no todos estamos bien con el respeto ¿no? pero nadie parece que se atreve a hacer una apuesta por 7, 8, 9, 10, 12 porque parece que ahora si no se van a enfadar los 200 restantes ¿no? ¿cómo ponerse estas cabellas? gracias bueno yo creo que en el tema en el tema universitario lo puedo hablar durante semanas ¿no? y si empezamos a hablar los universitarios durante meses ¿no? hombre yo creo si coincido contigo en lo que estás diciendo en cuanto a la diferenciación ¿no? yo creo no estoy tan de acuerdo en que haya pueda algunos dicen que ha sido un error poner muchas universidades yo creo que no yo creo que no ha sido un error yo soy yo creo en la teoría del pollo la teoría del pollo desde un punto de vista perdonen que sea un poco el ejemplo sea muy vulgar pero se lo digo cuando yo era chico en España o en Andalucía o en Sevilla comían pollo los ricos los domingos y el pollo estaba extraordinario ahora comen pollo todo el mundo todos los días y el pollo sabe mucho menos yo me quedo con la situación actual dicho eso y eso hay que aplicarlo al conocimiento y también al conocimiento universitario dicho eso hay quien ha hecho los restaurantes de cuatro tenedores de cinco tenedores y Ferran Adrián y entonces eso sí lo tenemos que hacer yo creo que que a veces hemos hemos desde desde posiciones políticas incluso se han se han combatido la la excelencia yo creo que por una parte a veces la izquierda ha pecado de de por su odio al elitismo ha combatido también la excelencia me parece que que eso es un error y la derecha a veces ha pecado de tratar de convertir en el elitismo cualquier excelencia con lo cual seguramente tenemos que saber convivir con que hay que dar a cada uno a todas las oportunidades del mundo por supuesto hay que rescatar a la gente que tiene dificultades pero hay un momento en que hay que avanzar con una punta de lanza yo no conozco nada más público en Andalucía que el río Guadalquivir pero por mucho que a mí me guste remar en el mes de febrero hoy yo no puedo remar entre el puente de la Alamillo y el puente de la Barqueta si no tengo una marca determinada porque allí están entrenando todos los remeros de Europa entonces acabamos de hacer hemos hecho un centro de alto rendimiento y hemos establecido un lugar donde solo pueden remar los que tienen ciertas capacidades para que así podamos competir ganemos medallas y no sé cuántas cosas más esto es imprescindible en otras áreas que son necesarias para generar riqueza entonces eso eso me parece pero por otra parte a mí me parece que también hay una una clave de componente y trato de ser breve porque quizás estoy hablando demasiado de componente general de cómo los universitarios entienden el conocimiento en estos tiempos quizás casi todo el mundo piensa que el conocimiento es la fuente de desarrollo mayor pero si es una fuente de desarrollo mayor tenemos que tratarlo y gestionarlo en grandísima medida como una fuente de producción y desarrollo no podemos pensar como a veces uno uno ve en un claustro universitario a veces muchísima gente que pensaría que ganar dinero con el conocimiento es la prostitución más absoluta que se le puede ocurrir a un universitario eso 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 por ese camino no lo vamos a ningún sitio porque estamos pagando dinero con el conocimiento del tío del google o del otro o del otro es decir el conocimiento es imprescindible para hacer a los hombres libres y cultos evidentemente y eso está por encima de todo pero dicho eso ahora hay que competir hay que hacer trasplantes de corazón hay que hacer que la sociedad se desarrolle y para eso tenemos que utilizar también el conocimiento como fuente de producción y gestionarlo como tal y a veces eso es parte de una transformación cultural que yo creo que en las universidades no se ha dado a día de hoy seguramente porque haya muchas razones de cualquier tipo en las entrevistas que nosotros realizamos a universitarios recién terminados tanto en España como fuera por las oficinas que tenemos fuera quizás el punto más fuerte que tienen nuestros compañeros de Andalucía o de España es la formación es el grado de excelencia que tienen en formación y sin embargo el punto donde prácticamente cualquier estudiante polaco recién salido ruso o escandinavo nos gana con diferencias en la capacidad de asumir riesgos cualquier estudiante joven en extranjero tiene mucha más necesidad casi de enfrascarse en un proyecto complejo y asumir riesgos que lo que encontramos aquí eso es un tema además que no sé cómo se trata la universidad pero que pienso que debería de tratarse en edades mucho más temprano y hay estudios ya que demuestran que el riesgo que va extremadamente relacionado proporcionalmente al emprendimiento se pierde la capacidad de afrontar riesgos en la infancia en la infancia y antes incluso de la adolescencia los ingleses han hecho un estudio sobre cómo en los años 80 no hace tanto el 80 y algo por ciento de los niños iban andando al colegio y hoy prácticamente ni el 20% de los niños van andando al colegio y el instituto que hacía este estudio trataba de vincular y lo demostraba con la capacidad de menos emprendimiento que hay ahora en la sociedad inglesa ponía ejemplos de ese tipo para entender cómo influyen también no sólo los hábitos que se capturan en la universidad o el conocimiento de la universidad sino los hábitos que como padres podemos inculcar a estos niños y el modelo de ciudad que tenemos que tender como comentábamos al principio de la sesión les animo a que formen una pregunta a nuestro compañero Facil Cortís va a pasar por la sala y se la puede ir entregando vamos a seguir haciendo por esta parte algunas preguntas el planteamiento de José María que me ha expuesto aquí en primicia sobre ese triángulo de la bahía de Doñana bueno me suscita muchas cuestiones pero una priori poniéndome el punto de vista de que yo fuera alguien de Cádiz o de Huelva o de la Jalace o de la Cádiz o de los hermanos porque en Sevilla no hay una articulación buena entre Sevilla y su colaboración es decir en muchísimos temas no ha habido coordinación ni estrategia común industrial de comunicaciones entre los hermanos Alcalde y Sevilla que sería lo más elemental en mi juicio y luego todo lo que es la Jalace propuestas al respecto si eso ocurre alguna mayor cohesión y estrategia común entre antes de dar el paso para hacer un triángulo con Huelva y Cádiz quizá teníamos que tener mucho más desarrollado lo que es Sevilla y su cinturón pues sí por supuesto que hay que coser desde lo más cercano pero creo que la necesidad de arreglar nuestra circulación nuestras comunicaciones con la entropolitana y probablemente con el segundo anillo no impide que planteemos proyectos a un largo plazo a un medio plazo mirando el horizonte de encontrar esa vinculación con quien hasta hace poco y hablo de siglos era una misma comunidad es decir que las provincias no se han definido hace dos mil años ni mil ni quinientos las provincias se definieron hace mucho menos y nuestra relación con el puerto fijaos simplemente en el caso del puerto el puerto de Sevilla Cádiz y Huelva que hoy se gestionan de manera muy independiente de manera muy autónoma y con poca acción en mi opinión de cuál podría ser la potencia de los tres puertos para los puertos para trabajar de una manera más coordinada en el siglo XV y XVI obviamente tenían unas autoridades y se gestionaban de una manera única al margen de diferencias de ese tipo a mí me parece que hay que resolver los problemas a corto los urgentes como tú has nombrado pero hay que empezar a imaginar proyectos de este tipo que igual lo metemos en una turma y durante las próximas dos horas y ya no hablamos más de la historia y se apaga o sea que tampoco estoy muy seguro de que podamos desarrollar todas las ideas que tenemos es un ejemplo de algo que en la oficina no hemos arrancado que yo tenía ganas de contar Sí, yo creo que lo que dices digamos del área metropolitana de Sevilla yo sin ser un experto y aquí hay algunos que saben de eso mucho más que yo pero yo creo que evidentemente sí es un valor a potenciar el generar un área que puede tener algo más de habitantes 1.200.000 habitantes que bueno tenga un peso por sí mismo seguramente desde una perspectiva política en una región como Andalucía también ha habido la dificultad o la tendencia a no dejar atrás a otros y entonces bueno Andalucía tiene unas peculiaridades de ser una región con muchas ciudades medianas y generar un polo especialmente fuerte se ha entendido y puede que tenga razón como algo digamos que limitaba o desincentivaba el desarrollo de esas ciudades medianas que configura gran parte de Andalucía por lo tanto yo creo que es un valor un gran valor pero que debe ser potenciado a nivel digamos local y nivel del área metropolitana por las entidades que tienen su ubicación en el área metropolitana en Sevilla en Aljaraf en Dos Hermanas los ayuntamientos cualquier tipo de entidades es decir yo no estoy seguro que desde la administración andaluza que sería la más cercana en este sentido se puedan tener las ideas claras de cómo hacer eso y no vaya a ver siempre fuerzas contrapuestas que difícilmente lo permitan yo creo que es algo muy a impulsar a desarrollar desde la ciudad de Sevilla Dos Hermanas Alcalá Aljaraf etc También habéis comentado ambos que entre muchos de los que fallan son los procesos la gestión de las buenas ideas en Sevilla la relación de grandes proyectos sea más o menos acertado a partir de una idea bueno pues se termina muchísimo en el tiempo los resultados muchas veces no coinciden con ese planteamiento inicial tanto en el rendimiento que se le saca o en el sobrecoste que tienen bueno por ejemplo la solución a la encarnación la planificación del estado de Tartuja la inversión que luego le saca partido es decir cómo poder cambiar esta dinámica de marcar prioridades de la sociedad e intentar que las buenas ideas para poder bueno enfrentar desafíos conduzcan que realmente en un plazo acotado y mucho más corto en un mundo que avanza muy rápido se pueda llevar a cabo en un modo eficiente es difícil la pregunta porque supongo que cualquier responsable que que tenga que gestionar un proyecto o que le encargue la construcción el diseño la construcción de la infraestructura además el público siempre sueña con hacerla en plazo en tiempo y por supuesto en los marcos económicos en los que se define yo creo que en general especialmente en los últimos 10 o 15 años que son los ejemplos que tenemos más frescos ha habido poco tiempo para el diseño estratégico y el diseño de la gestión del propio proyecto con lo cual se han tomado decisiones rápidas que han llevado después sorpresas a lo largo de las licitaciones y de las obras algunas justificadas supongo como el canal de Panamá otras menos justificadas donde las prisas de uno y de otro han hecho que la gestión no sea un modelo eficiente en cualquier caso creo que como siempre el tiempo pone a todo el mundo en su sitio y las estructuras que se hacen para 5, para 10, para 15 años que se hacen en ese tiempo hay que mirarlas con una vista mucho más larga y viendo el efecto que tienen hoy en día el estadio olímpico por ejemplo es un ejemplo más controvertido en cierto sentido porque si bien es verdad que costó lo que costó y generó una deuda y se tardó en pagar la realidad es que hace dos años estuvimos cerca de ello y la generación de actividad que tenían las cuatro esquinas diseñadas como oficina como hotel más la gestión que se hace del propio estadio que no se usa prácticamente el césped pero que toda la infraestructura alrededor del estadio está muy ocupada durante el año entero creo que tenían 200 eventos anuales hacían que tuviera una facturación suficiente para mantenerse otra cosa como decían ellos es tener el césped aquel que pocas veces usaba en general creo que hay una hay una frase que define muy bien probablemente lo que me la tenía que apuntar la voy a leer la dice Richard Florida que es el que escribe el libro sobre la ciudad creativa y dice lo que está sucediendo ahora nos está forzando a darnos cuenta de que el modo real de crear riqueza no consiste en desparragar el dinero en los mercados financieros o en especular en el sector inmobiliario yo incluyo ahí la infraestructura sino en invertir en gente real y en comunidades reales es el único modo de salir de la crisis otra de las cuestiones que muchas veces se plantea como desafío para el futuro socioeconómico de Sevilla es la falta de un número mayor de empresas que tengan una dimensión importante es decir Averguas una gran empresa hay pocas empresas en Sevilla que tengan más de 500 o 10 trabajadores radicados aquí o en otra sede ¿no? ¿cómo conseguir ese proceso para que haya no sé en 10 o 20 años pues haya 15 o 20 empresas como Avergol en Sevilla o en esta valladolena o en el conjunto de nuestro entorno es decir que hay más empresas de dimensión que tengan capacidad de aglutinar mucho capital humano con esfuerzo ¿cómo hacer? Bueno evidentemente no es fácil ¿no? Uno no no genera uno no genera grandes empresas digamos decidiendo voy a hacer una gran empresa yo creo que uno genera pequeñas empresas algunas de las pequeñas se convierten en medianas y algunas de las medianas se convierten en grandes ¿no? nosotros tenemos una estructura empresarial muy peculiar el número de pequeñas microempresas llamémosle empresas con menos de 9 empleados por mil habitantes es mayor en España que en Alemania es decir el número de pequeñas empresas es muy grande pero no tenemos empresas medianas no tenemos empresas grandes cuando pasamos de 9 a 50 ya estamos como en la mitad en Alemania cuando pasamos de 50 a 500 estamos en la puerta aparte y así sucesivamente ¿no? entonces es verdad que tenemos autónomos pequeños y no tenemos no tenemos yo creo que tenemos que hacer una una política que sea una política de medio o largo plazo que fomente la creación de empresas de tamaño mediano la transformación de algunas pequeñas empresas en tamaño mediano a base de salir fuera a base de exportar a base de introducir innovaciones eso que se ve que es el camino que han recorrido aquellas que han llegado a ser medianas o aquellas que han llegado a ser grandes entonces solo podemos hacer una política que induzca a eso yo creo que también hace falta que generemos una cultura de que eso sea lo que queremos queremos que digamos nuestros ciudadanos se conviertan nuestros conciudadanos se conviertan en empresarios y los admiremos por eso venimos de una cultura donde eso en grandes estratos de la población produce un ticano entonces bueno cambio yo creo que uno ve los héroes locales no son empresarios precisamente desgraciadamente tampoco son científicos es decir yo creo que tenemos que cambiar la forma de ver esa actividad y por otra parte tenemos que generar política pública que induzcan al crecimiento de empresas de una manera sostenida en el tiempo pensando en qué sectores queremos hacerlo vuelvo a Ricardo Hausmann y su teoría de la generación de actividad económica somos capaces de generar actividad en la industria agroalimentaria como hagamos un plan estratégico mantengámoslo durante los próximos 25 años somos capaces de hacerlo con la generación renovable somos capaces de hacerlo con la industria aeronáutica tres, cuatro no hacen falta mucho más y tengamos un plan y que ese plan lo tenga y lo respete todo el mundo es decir yo miro con respeto los sistemas educativos y hacía antealusión a eso los sistemas educativos de países como Gran Vesteraña a los Estados Unidos donde se han mantenido durante décadas o uno lee no lo tengo aquí pero tengo dos trozos de un discurso respecto a la innovación y la creación de valor a partir de conocimiento uno de Eisenhower del año 64 y otro del presidente Obama de hace 5 años tienen una diferencia de 50 años uno es republicano el otro demócrata y uno prácticamente lee las mismas cosas en el uno y en el otro eso desgraciadamente en España no lo estamos haciendo y otra cosa que yo creo que nos hace falta es que nuestro sentido del rigor yo creo que es imprescindible que lo desarrollemos un poquito más de la consistencia de lo que hacemos siempre presumimos mucho de que somos grandes improvisadores es verdad somos magníficos improvisadores pero donde los países acaban convirtiéndose en campeones es cuando repiten una y otra vez la misma cosa y en eso somos menos campeones si me dejas cuenta un poco cuento un poco mi modelo para salir fuera que obviamente no tengo el pulmón de Avingoa y lo hice de toda manera que ha funcionado después de tener la oportunidad en Moscú de hacer un proyecto mediano nos dimos cuenta de que si nos uníamos a ciertas empresas que teníamos cerca y en este caso porque estaba incluso en nuestro propio edificio podríamos hacer una propuesta de mayor valor y de mucho más volumen para esta gente que estaba tratando de desarrollar un nuevo urbanismo un nuevo modelo urbano en la ciudad de Moscú si alguno la conoce o se la imagina en el modelo soviético pero está muy cuestionado esto me hace más hablar de otro tema que me parece interesante habría que hablar del sector de la construcción en Sevilla no se habla hablamos de las tecnologías de las renovables hablamos pero y de la construcción ¿qué? porque aquí sabemos hacer muchas cosas bien y mal obviamente pero cuando nos ofrecieron o cuando vimos en Moscú la oportunidad siendo pequeñito una empresa de 40 o 50 personas no tenía pulmón para ir al extranjero ir al extranjero abrir una oficina contratar rusos contratar traductores con tanta cuenta pasamos un año y medio y todavía no hacemos el contrato así que llamamos a gente como Genova que están aquí Sotrol llamamos a Galia nos reunimos con empresas tecnológicas algunas muy lejanas al mundo de la construcción para que nos ayudaran a hacer una propuesta de mayor a la bañadilla y con esa hemos salido y con esa hemos triunfado en Moscú ahora estamos en una segunda fase donde estamos tirando de empresas todavía más pequeñas que nosotros aquí cercanas siempre algunas también de Barcelona pero especialmente de aquí geográfica Nuevo Mundo gente que hace cosas muy bien y que aquí estando en el sector de la construcción pues tienen muy poca oportunidad y nuevamente ha resultado un modelo estamos explorándolo con gente que creó mucho de nosotros y una relación muy divertida pero estamos empezando a salir juntos empresas muy pequeñas de 5, 6, 8 trabajadores al lado nuestra que ahora al lado de los grandes de Genova pues somos mucho más ya empezamos ya damos susto cuando llegan los holandeses que se mueven en estos consorcios nacionales donde van grupos de 20, 30, 40 ingenieros en cabeza pero después van representando equipos de 500 personas o sea que aquí era imposible hasta que descubrimos esta forma de asociación entonces un poco yo no es que defiendan pero digo que existe otra vida en el extranjero para las empresas pequeñas y medianas y especialmente para las pequeñas también hay una tendencia en el mundo donde las empresas son cada vez más grandes cada vez más chicas parece que las intermedias las tienen más crudas ese tamaño de 20, 30, 40, 50 te ahoga a partir de 100 ya eres alguien menos de 9 si haces algo muy bien puede subsistir es muy interesante esto y es muy interesante esto como muchas ciudades lo tienen en su libro estratégico pues padecería estados poliindustriales cómo crear espacios para empresas competitivas basándose en las muy pequeñas o en las muy grandes Vea alguna pregunta ya de insistentes pregunta de las personas que están en la sala si puede hacer alguna propuesta para cómo solucionar alguna de las trabas fiscales y burocráticas que abundan en nuestra sociedad para cualquier emprendedor en cualquier ámbito y también esta persona considera cómo asumir también resolver la excesiva inseguridad jurídica que hay a la hora de desarrollar actividades de este modo perdurable es decir por falta de quizá por salvamiento de instituciones legislaciones que se entrecruzan burocracia excesiva vosotros que tenéis muchas veces esos problemas no sé si podéis dar alguna sugerencia y también conocéis de la comunidad preguntando sugerencias de cómo mejorar de alguna manera ese tipo de cuellos de botella la mejor sugerencia que tengo es una experiencia que tengo de Marruecos mi 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 receta sería que los políticos los responsables de estas legislaciones se sentaran y se quedaran en las reuniones con nosotros discutiendo la viabilidad de las cosas hasta el último momento en Marruecos el gobernador de Agadir porque yo he hecho un proyecto se me ha sentado en toda la reunión y se me ha quedado la torre y medio de toda la reunión con una libretita apuntando es el gobernador en Marruecos el gobernador es un hombre que vive la política desde el momento cero desde el momento que entra en la sala desde el momento que se enfrenta contigo que te habla que te discute que te razona que lleva a la reunión y claro cuando encontraba una traba jurídica la resolvía y a veces proponía cambios legislativos es decir ¿por qué hay que hacer esto? no se puede ¿por qué no se puede? arreglemoslo probablemente eso es difícil quizás en otro tipo de sociedad como la nuestra con mucha más burocracia con muchas más instituciones intermedias que garantizan otras cosas que quizás en Marruecos no están garantizadas no lo discuto pero mi mayor receta sería eso sería que los responsables bajaran al plano directo y además que ensayaran muchas veces que yo creo que no se hace ensayaran los efectos de las leyes antes de publicarlo es imposible es imposible es decir con una hoja de Excel hoy se hacen modelos impresionantes y muy sencillos que es suma recta suma recta no es más pero hay que hacer mucha suma y mucha recta en lo mío en el urbanismo y el territorio y los planes y las cifras y la economía y la inversión y la infraestructura prácticamente no se ensaya el efecto de la ley que hace por lo cual el resultado suele ser eso yo creo que eso afecta directamente a la administración y como funciona yo creo que la administración hay por una parte la no automatización de los procesos en la administración tanto en la automatización que decía antes de no improvisar no improvisar no tiene sentido que las universidades todavía por decir de usarlo en una pequeña administración todavía hay que inventar cada año cómo se hace la matrícula es decir no improvisar hacer procesos sistemáticos y luego llevarlos a cabo a través de la informática es decir tener un mundo lleno de papeles cuando uno ve esas fotos que se ven de los juzgados de los papeles dice ¿cómo es posible? si uno sigue manejando papeles y estas cosas para eso tenemos que que poder transformar a la gente hacer que la gente utilice la informática no utilice los papeles cuando uno ve empresas que compiten en el mundo no puede ser a base de empresas que manejen papel yo vivo en un entorno donde hay papeles que tienen ocho firmas no menos que la administración pero el tiempo medio de aprobación de esos papeles es de cinco horas con ocho firmas un papel con ocho firmas en la administración puede durar cinco meses ¿no? me imagino y es tan sencillo como la maquinita y mirarla cada diez minutos claro eso obliga a que tú aprendes o aprendes a manejar aquello y si no lo aprendes pues mire usted le agradecemos mucho que usted haya intentado trabajar con nosotros quiero decir que a veces quizá la administración tiene que empujar de alguna manera a los funcionarios a tomar un camino distinto del que están tomando yo tengo la sensación que demasiadas veces el derecho individual prima sobre el derecho colectivo en el mundo de la de la función pública y bueno y en general en ese mundo el no suele ser gratis para quien lo dice mientras que el sí implica más trabajo entonces hay que darle la vuelta a eso es decir que el sí implique un premio una retribución adicional el número de expedientes que se acusa adelante de un lado de un lado de un lado de un lado pero digamos que el sí tenga un premio no el no seguramente el no el premio tiene trabajo menos retomo lo que acabas de comentar sobre política de incentivo retribución salarial una persona que también está en la sala pregunta ¿cómo puede mejorar el mundo profesional la clase empresarial en Sevilla si todavía realmente en muchas empresas se trata a los empleados como menos asalariados como peones no se trata como personas creativas sino que son personas que ejecutan una función ¿no? ¿cómo fomentar la creatividad? desde el punto de vista organizativo salarial retribución en la sociedad moderna ya te puede ser un cambio positivo en la sociedad sevillana ¿no? ¿cómo poder articularlo? por ejemplo en la empresa ¿cuál es la pregunta exactamente? ¿en el sector privado en la administración pública ¿cómo convertir a la salariedad en un factor creativo? bueno yo no estoy seguro que el salario te convierte en creativo el creativo lo es casi evidentemente del salario otra cosa es cómo el salario no impida que tú seas creativo y en ese sentido yo no puedo más que explicar lo que conozco a mi alrededor y no tiene tiene que ver con el salario claro pero tiene que ver con el nivel de decisión y el nivel de riesgo que deje a que toma alguien que trabaja contigo la creatividad sin riesgo no existe ya lo comentábamos antes y los creativos tienden a trabajar en entornos donde se les permite equivocarse eso que es muy fácil de decir y que lo leemos en todos los manuales pues cuando estás en el día a día sentado en una mesa teniendo que tomar decisiones sobre quién trabaja contigo quién no qué tareas le encarga a este técnico qué tareas no para qué sirve este este no me lo hace rápido este me lo hace bien este tiene que estar constantemente pensando y además deja que se equivoque y cuando te venga el creativo con su idea con su boceto con su prepan de proyecto como le dice la frase que más utilizamos en el estudio o que yo utilizo es la de darle otra vueltecita no está mal pero darle otra vueltecita es una manera es una manera de que que está enfrente entienda que no estoy desmotivado que lo aprecio mucho que lo ha intentado pero que no ha llegado y que ponte ahora que te está mirando de reojo la que apunta las horas y pasa al final la factura del técnico y traga saliva y dile no, no le voy a decir cómo lo tiene que hacer deja que experimente él probablemente si yo me toman no lo estropeo pero lo hago más rápido entonces bueno esto es un equilibrio muy inestable yo no sé cómo lo lleva la gran empresa pero las pequeñas lo gestionamos con esa fecura yo diría eso yo creo que hay que oír mucho a la gente hay que oírla es decir la gente tiene ideas y la gente que hace un trabajo suele tener ideas sobre cómo hacer lo mejor y cómo mejorar las cosas ¿no? entonces el trabajo de los que tienen una cierta responsabilidad va mucho en la dirección de oír a la gente e incluso organizar espacio o ámbito donde se discutan ideas en el creo que eso se puede fomentar y es es importante muy importante fomentar el ámbito si me permitís un ejemplo algo que estamos hablando una de las empresas patrocinadoras de estas jornadas es Big Rock creada por un joven de barrio de Bami que se llama Daniel López Liruejo y que hoy está en San Francisco en su oficina y no en la de República Argentina sino que está en la bahía de San Francisco trabajando una empresa que bueno exporta software para 60 países ya y él después de estar de Erasmus en Dinamarca y de luego estar 6 meses en Stanford vino ya volvió a Sevilla se encerró en su casa en casa de sus padres y ya tenía elegidas claras de cómo creó una empresa porque había visto ese cambio de cultivo en California de gente joven y le dio los garajes de verdad y entonces pues hizo una convocatoria ya tenía pensado la empresa a jóvenes licenciados de informática de ingenieros y entonces muchos de ellos estaban ya trabajando en empresas como sabiendo y cuando les planteó funciones y retribuciones que no te traen los americanos de incentivos y él alucinaba porque la mayoría de esos candidatos eran chicos de 20 22 24 años que era su primer empleo probablemente o su segundo empleo porque aún estaban en ese tipo de empresas y entonces decían que no que ellos si no tenían un sueldo seguro un salario seguro que no se metían en la empresa es decir la cultura familiar también los padres no tú coge una cosa que se salió fijo la cultura de las empresas alrededor de la administración que no se metaba la innovación sino trabajo seguro mecánico no de riesgo no tú has hecho y me comentaba que tú unas dificultades enormes de poder incorporar gente joven en el minuto cero de crear la empresa aunque las ideas que tú planteabas eran muy interesantes es decir esa cultura que está en las familias en la administración en la sociedad ¿cómo se puede ir transformando? para que también gente pierda el miedo al riesgo desde el punto de vista de empezar a ser un profesional o de otro modo asalariado de otra manera yo creo que en España también ocurre que las carreras la gente los universitarios invierten tanto tiempo en hacer la carrera que cuando terminan tienen mucho que perder se les ha pasado el momento de asumir riesgo y entonces están buscando una cierta estabilidad porque ya han invertido muchos muchos años en su carrera sería impensable que trabajaran en una cosa distinta por lo menos se resistirán mucho trabajando en una cosa distinta solo la crisis los está sacando de eso y además han invertido mucho tiempo mucho esfuerzo y tienen una edad donde además quieren una cierta estabilidad yo creo que tenemos que buscar mecanismos para que haya gente que salga al mundo de la economía al mundo de la generación de empresa con 20 años con 22 años como mucho no necesariamente la gente que está saliendo con 26 27 28 años a esa edad ya uno asume mucho menos riesgo tiene mucha tiene una mochila mucho más grande detrás y no está dispuesto a emprender caminos que un año después lo obliguen a volver al punto cero cuando uno tiene 22 años puede estar 3, 4, 5 años equivocándose cuando uno tiene 28 años ya empieza a ser mucho más difícil si además se ha tirado 7 años para tener una carrera de lo que sea bueno yo es más es más complicado es decir yo creo que nuestro sistema educativo también tenemos que buscar vías para que la gente tome caminos profesionales en momentos más tempranos de su vida yo cuando pienso en esto creo que lo comentaba muchas veces entre nosotros también probablemente es una esperanza que tengo una de las cosas buenas que haya traído esta inmigración de conocimiento que hemos tenido y como ejemplo digo que cuando arrancamos el proyecto de Rusia y tiramos de una base de datos casi 200 técnicos que habían trabajado con nosotros la mitad estaba afuera era gente buena y la mitad estaba afuera y de la otra mitad que quedaba aquí de 80 casi la mitad había abandonado la profesión y estaba en otras tareas que tenía que ver con el urbanismo o la arquitectura pero lo que voy a decir es que creo que esta gente cuando vuelva se han ido con 25 y hasta 35 la mayoría creo que van a volver no estoy seguro de cuándo pero sospecho que muchos vuelven volverán con otro con otro aprendizaje y probablemente sean capaces de inculcarle a la generación siguiente bueno lo que ha significado para ellos aprender quizás tarde que el mundo cambia que te tienes que ir a tu ciudad que Sevilla no es el centro del mundo que te toca irte a Dubái o tienes que vivir en Paraguay o en Chile creo que eso es algo quizás positivo porque esta gente va a volver con otra formación de la que se hubieran encontrado aquí si hubiera sido más estable en Twitter veo comentarios y bueno también alguna pregunta tiene que ver con el rascacielos es decir con la tradición del modelo de desarrollo de Sevilla en función de bueno construir oficinas edificios lo que tiene que ver con el suelo con la construcción con operaciones inmobiliarias como lo del rascacielos que ahora mismo la inversión en la ciudad bueno ¿cuál es vuestro punto de vista tenemos que seguir por ahí volverá a primar el concepto de suelo edificio urbanismo como el paradigma o va a ir por los tiros por otro lugar en cuanto al eje un poco de la política no solo de la política sino también de la política de las empresas de la sociedad yo creo que ese paradigma como tú has dicho yo creo que no va a volver es decir habrá construcción por supuesto y habrá urbanismo y habrá edificios y va a haber un sector bueno en España llegó a ser como el 18% el producto interior bruto de la comunidad hablando de Holanda una cosa que has comentado antes de tu intervención inicial bueno después que de algunos prejuicios que hay todavía en el mundo de la derecha o en el mundo de la izquierda política o sociológica sobre el mundo de la empresa en Sevilla todavía da la impresión que las bicicletas son de izquierdas y los comercios son de derechas lógicamente en Holanda en Dinamarca en Alemania bueno eso me se plantea es decir viene aquí un gobierno ¿no? un ayuntamiento una comunidad o un gobierno nacional es decir el transporte comercios o sea la empresa la cultura es decir no son de derecha ni de izquierda ¿no? sino que son bueno valores comunes ¿no? o sea todavía me da la impresión que eso no ocurre aquí de modo o sea que ¿cómo puede cambiar esa dinámica? yo quería antes comentar algo a raíz de lo que estaba comentando Pepe la situación del 18% del PIB ocupado por la construcción probablemente no vuelva a aparecer en la vida y de hecho las sociedades a las que nosotros seguimos como son las sociedades europeas los países de Francia Alemania y Holanda han tenido ese momento igual que nosotros lo tuvieron en los años 60 y 70 Holanda con la burbuja del gas Francia con Suecia con los inmigrantes en los años 70 construyeron un millón de viviendas que para 8 millones es prácticamente el mismo número de viviendas que se ha construido en Andalucía en esta época y ha demostrado que una vez que pasa ese boom y construye la infraestructura básica y la vivienda básica ya no vuelve a tenerlo así que yo estoy en ese sentido estoy algo tranquilo porque creo que las condiciones socioeconómicas que se produjeron entonces no van a volver con respecto a la construcción también añadir otra cosa hay que cambiar y va a cambiar creo el modelo de gestión de las cosas volvemos otra vez a la gestión fijaos una anécdota que poca gente conoce pero está escrita y muy bien analizada el éxito de la Universidad de Stanford mucha gente lo relaciona con el parque industrial que tiene Anexo un parque industrial con un modelo de gestión muy específico donde como si fuera un centro comercial desde los años 60 o 50 que se crea las empresas llegan alquilan están y cuando ya no tienen que estar se van hablábamos de esto con la UPO a la que le estábamos trabajando en un plan estratégico y le contábamos que por qué se empeñaba en vender suelo pues claro la venta de suelo es para las administraciones también el mejor método de hacer algo en corto plazo el sí rápido frente al no que es todavía más rápido o el sí de trabajar mucho el sí rápido de vender entonces le explicábamos a la UPO que si seguía vendiendo o si vendía suelo se arriesgaba a tener dentro de unos años el parque cercano a su la UPO tiene una situación privilegiada tiene un modelo absolutamente privilegiado desde el punto de vista de la infraestructura si se aprovecha bien y le explicábamos que debería copiar ese modelo que es mucho más confuso que es una concesión administrativa en eso los puertos son los sabios porque llevan años haciéndolo y años entendiendo que un puerto se gestiona así hoy viene está haciendo negocio necesitar el puerto cuando no necesite el puerto el valor del suelo es mío no es tuyo que te he prestado el suelo para que crees un laboratorio como en el caso de la universidad prefiero así que creo que va a cambiar el modelo de gestión o deberíamos desde la administración también fomentar la construcción con otro sistema de gestión yo le voy a dar tu pregunta actual si te la recuerdo en muchos países hay muchas cosas que quito a ver son debates es muy difícil la pregunta es muy difícil dar una respuesta yo creo que nadie la tiene yo creo que es cuestión de tiempo es cuestión de educación es cuestión de formación y salir fuera y de ver otros espectáculos otras ciudades es cuestión de aprender que en Holanda la bicicleta no es ni de izquierda ni de derecha sino que es del centro es una dictadura si te expones te atropella y es fantástico y en ese sentido no creo no creo que hay que hacer nada más que esperar porque todo llegará creo que hay que darse cuenta también de que nuestra sociedad y el momento social económico y político y nuestro es muy diferente a otras sociedades que al miramos y también es cuestión de tiempo yo creo que no hay que castigarse y pensar que no lo estamos haciendo del todo bien hay que mirar para atrás hay que mirar que ya han pasado 30 20 años 10 o 5 desde que se estrenó el carril de bicicleta y cada vez las cosas van mejor en ese sentido la bicicleta hoy yo creo que el debate de izquierda derecha o de aquellos que se ponían la camiseta diciendo carril y bicicleta pues tuvo su momento fue fundamental pero afortunadamente está mucho más de la sociedad entonces yo creo que eso también nos va haciendo más maduros muy bien miren la pregunta lo que ponen en lugar que es la noche cuarentena y es interesante ¿en qué se basan aquellos que afirman que los inmigrantes de alta cualificación volverán en su voluntarismo? ¿cuál es tu opinión? no mi opinión es que cuando vuelve yo estoy ahora llevo meses saliendo los lunes volviendo los viernes prácticamente y cada viernes que vuelvo estoy muy contento de volver yo no soy un enamorado de la Sevilla yo he vivido muy desapegado tengo familia extranjera pero a mí me encanta volver y ver que hay una combinación muy bonita que es trabajar afuera y vengan aquí los fines de semana y tenemos un handicap enorme en Sevilla que es el aeropuerto a mí me cuesta salir fuera el doble que un señor de Bálaga pero tenemos unos activos muy importantes para que toda esa clase que está ahora mismo fuera vea el mundo vea cómo se están haciendo allí las cosas aprendan todo lo que están aprendiendo como en la universidad otra vez es decir y yo creo que hay suficientes motivos para plantearse la vuelta el tiempo me quitará la razón pero no todos es decir hay gente que ha salido ya con 35 años que se hace su vida en Chile y dentro de 5 años tiene 42 le va a costar volver pero hay mucha gente joven que se ha ido que yo creo que no va a tardar tanto esa es mi esperanza tampoco tengo una receta mágica ni una pequeña intuición esa pregunta que está en Twitter es del Luis Rulo que está en la sala el coordenador del entro blog no sé si quieres comentar algo sobre esa pregunta ¿en qué se basa en aquellos que afirman que los inmigrantes de alta cualificación volverán a España? ¿es una organización voluntarista? yo creo que volverá a un cierto número de ellos pero habrá muchos que se quedan afuera así que tenemos atractivos es verdad y a todos todos tenemos un corazoncito y tenemos unas emociones juveniles que nos atraen mucho a nuestra ciudad pero es complicado es complicado yo digamos mi perdonen que hable de mí mismo bueno tengo un hijo que tiene ya un hijo americano que tiene trabajo en América que cada vez se forma más allí y algún día le decía tú no vas a volver no me gusta esta solución porque es la que te aleja más de volver y le decía bueno si no vuelvo no será porque estoy mejor fuera que dentro ese era su razonamiento yo creo yo dudo yo creo que habrá algunos que vuelvan pero otros muchos se quedaran fuera bueno los que vuelvan mejorarán contribuirán al desarrollo de esta tierra y por lo tanto son de agradecer y son bienvenidos y ojalá vuelvan mucho teniendo un proyecto que desarrollar aquí pero no sé si va a haber proyectos para todos en el tiempo en que se van haciendo mayores una pregunta ha habido también cosas que habéis comentado ha comentado su opinión amiga Pascal bueno conviene que nos centremos a lo mejor en 4 o 5 órganos estratégicos aeronáutica energía y lo más los centros de decisión muchas veces políticos no están aquí es decir el bus que es el gran gigante un poco que marca la pauta aeronáutica grande tiene una decisión no está en Sevilla ni siquiera en España es decir que si el bus de pronto decide de 10-15 años pues que ya Sevilla no forma parte del eje de producción y sin una ciudad de China bueno pues poca fuerza puede hacer Sevilla o Andalucía para evitarlo y de eso bueno es la lucha energética que sostiene la gran batalla dentro de España y fuera de España es decir muchas capacidades de decisión no hay aquí política fáctica cómo sobreponerse a ello desde el punto de vista de empresas de entidad yo creo que eso que siendo verdad que los ejes de decisión puedan no estar aquí en algunas de esas grandes industrias yo creo que es el modelo de la España de los 60 de los 50 y digamos la España que aportaba salarios bajos y por lo tanto las multinacionales tenían interés por venir a establecerse aquí lo que tenemos que tener son algo que crezca de dentro a fuera que crezca desde aquí que generemos empresas de aquí que generemos entidades de aquí yo no creo que haya que esperar que Urbús o que Renault o que quien sea que están aquí son bienvenidos y ojalá se queden eternamente pero hay que hay que hacer que vayan surgiendo de abajo a arriba muchas empresas mucha actividad económica que surge de la ciudad surge de la región y así y así tenemos que crecer yo creo que no debemos vivir en el temor a que se vayan tenemos que vivir en la actividad y en la actitud hacia crear nosotros cosas que estén aquí que hayan surgido de nosotros y que a lo mejor no se van pero que sigan creciendo bueno y ya la última pregunta de la sala los partidos políticos organizaciones políticas Sevilla Andalucía pensáis que están conectadas con la sociedad de conocimiento tenéis alguna noticia de si recogen ideas y propuestas de valor por esa por esa vía y tienen proyectos estratégicos para los próximos 10 o 20 años a ver mi experiencia sí recoge ideas tratan de escuchar no todos claro pero la clase política tampoco se puede generalizar yo creo que lo que más les falla es ponerlas en valor es decir lo que decíamos al principio yo comentaba que el esfuerzo probablemente hay que hacer lo más grande es en ayudarles a comprender cómo esas ideas pueden llegar a ser una realidad porque escuchando y sin dar el paso adelante no se consigue nada a mí me parece que los políticos en el fondo yo creo que somos todos somos una sociedad que estamos representados por ellos y lo que les pedimos a ellos también deberíamos hacerlo nosotros un parte a mí es lo que me mueve a venir a estos foros y enfrentarme a este rato de charla y tratar de comunicar lo que me motiva y creo que es el momento de que tratemos de ver un poco más allá y tratemos de comprender que hay que acercarse a los políticos hay que hablarles claro hay que darle ideas y hay que trabajar entre todos para ponerla en coma a mí eso es lo que más me parece bueno a mí me parece que quizás la mayor dificultad que tenemos en relación con la política desde mi punto de vista es la falta de capacidad de entendimiento para hacer una política común a largo plazo entre varios partidos políticos es decir lo que está ocurriendo en Alemania del partido de derecha y del partido de izquierda gobernando junto es impensable en España es impensable en España que nos pongamos de acuerdo en hacer una ley de educación que dure 20 años cada vez que gana un partido político cambia la ley de educación es decir conectando lo que decías antes yo creo que tenemos una larguísima tradición de que una de las dos España nos va a herar el corazón y de las dos España de los dos de los grandes partidos políticos en un bim-pam-pum en general que no ponen por encima de ese bim-pam-pum el definir una estrategia que se pueda mantener y que sea consensuada y además bastante viable porque la mayor parte de las veces la mayor parte de las veces no pero muchas veces la posición de un partido político depende mucho de la que ha tomado el otro para tomar la contraria yo estoy convencido de eso y en el tiempo que pasé en la política que no llegué muy alto ni fue mucho tiempo pero fue el que fue y donde fue creo que eso lo pude observar muchas veces decías antes la bicicleta desgraciadamente las energías renovables parece que son de izquierda y entonces en cambio en otros países es el gobierno de derecha apostando enormemente por las energías renovables ¿por qué en España son de izquierda? pues porque en un determinado momento el Partido Socialista hizo una apuesta clara por las energías renovables por decir lo contrario pero lo podemos aplicar en otros terrenos lo podemos aplicar en otros terrenos y tenemos el ejemplo de leyes y algunas muy cercanas en estos días que claramente son frutos de tu acción de consapuyer a la otra distinta entonces como como he basado mi política tanto en la crítica al otro un amigo me decía un día mira yo no voto porque creo mucho en lo político y dice el problema que tengo es que me creo lo que cada uno dice del otro y entonces como tan desastre es una barbaridad tan grande la que estoy creyendo que no puedo votar ninguno es decir tenemos que generar alguna política colectiva común un proyecto común una estrategia común que dure años si no vamos mal pero eso es una cultura arraigada en este pueblo arraigada en esta tierra y que tenemos que convertir como educación 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 es la primera vez que en los últimos 30 años que en Andalucía no hay una masa significativa de analfabetos es decir venimos de donde venimos en eso antes lo decías tú yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta pero eso no nos debe servir como excusa para no seguir trabajando nos debe servir para animarnos para animarnos que hemos andado parte del camino pero nos queda un montón de camino para andar claro que sí bueno pues muchísimas gracias creo que bueno ha sido una sesión iniciada bastante interesante y quizás abundando lo que comentabas ahora pues quizás toda la sociedad en su conjunto pues tenga que hacer esa entre comillas esa presión ese trabajo en el dispositivo para contribuir que haya ese mínimo común denominador entre agentes sociales ciudadanos instituciones y partidos políticos para que nos pongamos de acuerdo en elementos en elementos esenciales que verteran el presente y el futuro de Sevilla en este caso muchísimas gracias por su asistencia por su participación el lunes próximo seguir aquí el ciclo pueden participar enviando también sus propuestas al correo electrónico sevillaabierta arroba.com las propuestas tanto los socios de la asociación de ISA como los ponentes y ciudadanos un conjunto las iremos recogiendo más delante del 15 de marzo y en la última sesión del 21 pues será la presentación de ese compendio y quien quiera seguir la conversación y el encuentro y el intercambio de experiencias en la lavera del papelón aquí al lado de la avenida de la institución tenemos reservada la planta alta para quien quiera seguir tomando buenas noches aplausos